La Liga Atlética Interuniversitaria, Sistema TV, Latin American Sports y la Comisión Especial Conjunta de la Legislatura de Puerto Rico presentan Deporte Universitario. Preparándose al escenario, los dos que brincaron ahorita que fue de honor, ahora lo hacen en serio, preparado está Manuel Charbonnier para el relato. Gracias Helios, dominando el colegio, se queda con ella, los muchachos en blanco, Roberto López el armador tratando de organizar esa ofensiva, se la lleva arriba Alexander Rivera devolviendo el tiro a media distancia y el canasto de Roberto López. Los primeros del juego. Forzado uno contra uno. El turau a la ofensiva con Jader, el yacista que es su armador, buscando la cortinita, sigue moviendo el balón atrás, ahora picadita para Romero. Romero buscando la penetración, falla en el intento. Un balón va afuera, corresponde al colegio. La ponen en juego de inmediato con Roberto López, su armador, defendido por Jader. Sigue Roberto todo el tiempo, Roberto buscando escaparse, incómodo en el intento, falla el rebote. Sale con ella, Ángel González, de inmediato para Jader. Individuó la defensa de los dos equipos al inicio del juego. Jader buscando organizar esa ofensiva, el yacista del turavo, el tiro largo, la tripleta, ponle tres helios. Ahí va un pican roll y se quedó con un hombre grande, el hombre grande se le separó y él se la sirvió de tres. Roberto y ahí intercepta el equipo del turavo, se la lleva Romero para Jader, el puente aéreo fallando. Ismael sale con ella, el colegio de inmediato para Alexander Curet, que es el que la tiene arriba. Alexander llevándosela a su tocayo, Alexander Rivera. Alexander buscando, tirarse, falla al remate Curet y el ganasco de Alexander Curet. Se quedó en Alexander, de Curet a Rivera, que falló, Alexander Curet la metió, tapiando. Jader le pone presión en la defensa, Curet, Jader la pierde, la pierde y hay bol entre dos. Si hay algo que hace el colegio es que varios jugadores van en ganga a buscar los rebotes. Fundamentalmente los defensivos, pero también el ofensivo, como vimos ahí a Curet, un defensa yendo a la tabla. Ángel González, que la pone en juego con Jader, que es defendido por Alexander. Sigue Jader, el jazzista, con el balón, sacando en el lateral para Romero. Romero buscando penetrar, allá pisó la línea, lo vio el oficial. Oye, en dos ocasiones, Ismael Romero tratando de penetrar, le está llamando la atención Raymond Sintrón. Alexander Curet con el balón todo el tiempo. Sigue Alexander buscando escaparse, buscando, buscando el canasto. Falla en ese intento incómodo, el rebote del Turabo. Sale con ella Francisco Ortiz, el pase incómodo. Devuelven arriba Francisco, para Jader la siguen moviendo. Ahora con Ángel González. Ángel en el intento fallando. Oye, bien cerrada esa defensa del colegio. Y tres a buscar el rebote. Provocando que el Turabo tome tiros bien incómodos. Esa es la clave de Raymond Sintrón. La carrera y defender. Sacando arriba para Alexander Curet. Picadita, se la pusieron, se escapó. Contra el cristal, Gerón Caravaggio. Con la zurda, llegó hasta adentro. Y se apuntó en la libreta, Gerón sacando arriba con Romero. Este de inmediato para Ángel González. La siguen moviendo. Arriba para Francisco, la sigue moviendo. El Turabo ahora en el hoyo para Ismael Romero. Ismael, bien cerrado esa defensa. Se te acaba el tiempo, Kuki. Se te acabó. Premio a la defensa de los Tarzán. No pudieron tirar en 24 segundos. Se acabó el tiempo, Kuki. Se lo grité desde acá, pero no me escuchó Elio. Roberto a la ofensiva por el equipo. Alexander por los Tarzanes. Sigue Alexander, se la lleva. Picadita, Gerón, Gerón sacando arriba. Para Gabriel, Gabriel en el intento incómodo. Se queda con el rebote. Romero por el Turabo. Primera vez que en un tiro del colegio no hay dos o tres a buscar el rebote. Para Jader, el pase ahora en el lateral. Sigue cerrada esa defensa de los Tarzanes. El tiro a distancia. Fallando Luis Medina. El balón va afuera. Luis Medina se sortúa. Ahí lo vemos. Soltúa una zapatilla. Lo ven en pantalla los primeros 3.50 de acción. El colegio a la ofensiva. Están ganando de tres en este primer parcial. Alexander Cure con el balón. La lleva en el lateral. Ahora el intento desde la esquina. Fallando. Se queda el Turabo con ella. Sale Jader a buscar organizar la ofensiva. El tiro largo. Y la tripleta de Francisco Ortiz. Dos canastos de tres. Lo que ha anotado el equipo del Turabo en el juego. Y están empate. Alexander organizando la ofensiva de los Tarzanes. Se la lleva. En el lateral a Gabriel. Bajito ya. El intento. Falla Alexander Rivera. Sale con ella. Ismael Romero el Turabo en la carrera. Incómodo. En el intento. Y consigue el canasto. Y en la abogada hay falta personal también. Bien incómodo ese intento. A falta de Alexander Rivera. Falló el tiro en el lado contrario. Y cometió la falta. Así que Ángel González buscando el honrón. El cuadrangular lo logró. El tiro de tres. Y luego el tiro libre para cuatro puntos. Con penetración. Con penetración. Sí, correcto. Ahí han hecho tres jugadas de tres puntos. Dos canastos de tres. Y otra jugada de tres. Roberto López con el balón. Roberto. Buscando en el hoyo. Confrontando problemas. El colegio. La tiene Jerón. Jerón sacando arriba. El intento fallido de Alexander Kurek. Sale con el Ismael Romero. No regalan rebote ofensivo. Para Jader en el lateral. Vuelven arriba. El turabo con Ángel González. El intento. Falla el propio González. Se queda con ella. Sacando arriba. Y fallando Medina. El colegio. Sale con el rebote. El colegio todo el tiempo. Incómodo. Roberto López allá. A la izquierda. Alexander Rivera el tapeo. Alexander Rivera. Aquí el turabo al ofensivo. Ismael. Ismael todo el tiempo con el balón. Ismael Romero. Saca para Jader en el lateral. Jader intentando de tres fallas. El rebote lo luchan. Hay jugada cantada. Hay falta personal. Falta personal del número 15. Cuando restan 4-23. Está 9-8 ganando el turabo. Tiempo técnico. Pausamos. Adelante Charbo. Sigue poniendo presión en la defensa del equipo del turabo. Los Tarzanes a la ofensiva. Con Alexander Curek. Que es su armador. Alexander todo el tiempo con el balón. Sacando arriba el intento a larga distancia de Roberto López. El balón va afuera. En las manos. La bola encontró a ese número 16. Ismael Romero. Corresponde al colegio. Nuevamente en posesión de los Tarzanes. Se resetea 24 el reloj. A ponerle en juego los Tarzanes con Alexander Rivera. Alexander marcado por Ismael. Sigue Alexander con el balón confrontando problemas. Ahora se queda con el balón el turabo. Tantó a tirarse a los pies. De inmediato el pase. Arriba para Ángel González. El rebote se queda con ella. Romero sigue moviéndola con Jader. Jader confrontando problemas en el lateral. Sigue Jader sacando arriba para Francisco Ortiz. En el lateral de tres. El yacista falla. Romero dominando los rebotes. Se queda con ella. Siete rebotes lleva y más el Romero. El balón para Romero. Allá va buscando el corte. No pudo lograrlo. Intercepta el balón el colegio. Pero... Ese es el tercer balón que pierde Romero. Lleva siete rebotes. No ha notado. Tres pérdidas de balón. Un marcador bien bajito. Cuando vienen las primeras sustituciones del juego. Ponerle en juego. Los Tarzanes lo hacen con Gabriel García. De inmediato para Alexander Curek. Que es su armador. Alexander todo el tiempo con el balón. Sigue Alexander con ella. Alexander todo el tiempo. Ahora buscando a quien pasarse acá arriba. Para Jerón. Pero hay jugada cantada. Una falta ofensiva. Ofensiva. Es del número uno. Alexander Rivera buscando posición. Levantó el codo. Salió Romero de juego. Vieron sustitución. Y la sustitución está poniendo mucha presión física. Jader el yacista con el balón todo el tiempo. Jader nuevamente arriba en la bomba. Jader buscando a quien pasar. Buscando bajito. Consiguieron a Jesús Rivera que se apunta en la libreta. Pero dos puntos para él. Despega el Turau. El colegio a la ofensiva se la llevan bajito con su tiro corto en el giro a Alexander Rivera. Puntos tres y cuatro para Alexander. Diez tienen los Tarzanes. Jader con el balón. Punto en la diferencial yacista llevándosela a Jesús Rivera bajito. El Turau consiguiendo el canasto. Muy bien. El Turau. Muy bien. Sin el balón. Haciéndole el backdoor. Un aguaje arriba y voltea. Y sus compañeros lo han encontrado dos veces corridas. El colegio con el balón. Llevándosela a Alexander en el giro. El canasto de Alexander Rivera. Lo que hicieron fue sus compañeros se salieron. El Turau. Franco con el balón. Se la lleva a Medina. Medina arriba para Jesús Rivera. La siguen moviendo. En el intento. Fallando. Franco sale con ella al colegio. Todo el tiempo Roberto López. El armador intercepta. El Turau. Turnover para el colegio. Todo el tiempo en la carrera. Incómodo. Falló Franco. Pero venía. El trailer no es Medina. El trailer Medina y consiguió el donqueo. Tres jugadores le salieron al que tiró. Y nadie se encargó de vigilar a Medina. El colegio a la ofensiva. Sigue llevándola. Ya confrontando problemas. La pierde. Recuperó. Y consiguió el canasto bajito. Se encontró. Se encontró la bola por ahí. Suelta Alexander Rivera que lleva ocho. Vemos la repetición. El Turau con Franco. Poniendo presión en la defensa de los Tarzanes. Se la llevan arriba. A Jesús Franco. Franco todo el tiempo con ella. Quedan tres para el intento. Quedan dos. Se te acaba el tiempo. Jader cuando suena la chicharra. Al remate. Falló Jesús Rivera. El colegio sale con ella. El pase largo y falla. Bajito allá Gabriel García. A votar en Medina. En sustitución. No aprovecharon el desbalance. Una duda ahí cuando se estaba acabando los 24 segundos. El tiro del Turau. Salió de oro el colegio. Miren ahí ese muchacho. Perdió el balón. Había tres del Turau. Hay sustituciones cuando retan 30 segundos. Ganando los visitantes taínos por uno. El colegio con el balón. A Alexander. Buscando a quien pasar picadita. Pero hay falta personal de Jesús Rivera. De Alexander a Alexander. Y Jesús Rivera le está haciendo un examen físico. A Alexander Rivera. Va a poner en juego los Tarzanes. Alexander sacando arriba. Para Jorge Colón. Jorge con el balón ahora. Para Alexander. Alexander incómodo. Pero hay jugada cantada. Hay falta personal. Una buena gestión por parte de Alexis Sotomayor. Pero al final un marronazo. Y cuando tiran golpes así casi siempre marcan falta. Siguen las sustituciones. Contró a juego Roby Mercado por los Tarzanes. Sé que están viendo en pantalla Roby. Hay clasificatorias de distintos deportes en la LAI. Efectivamente. Sé que está en la línea del tiro libre. Echando el primero a Alexander Curet. Ya se comenzaron las de atletismo. Vienen las de natación. También el bolígrafo de playa. Fallando el segundo. Se queda con el rebote. El Turabot sale con ella. Jesús Rivera. De inmediato. Para. Ella es el primer jugador que va a la línea hoy. Un segundo. Ya incómodo. William Plaza. Cuando suena la chicharra. Poniendo fin a los primeros 10 minutos de juego. El parcial concluye. Empate a 15. Entre Tainos y Tarzanes.